Hasta el cierre de nuestra edición, solamente la joven Leila Mora Martínez había sido liberada por la policía. Fue capturada en la comunidad de Esquipulas, Isla de Ometepe, tras los acontecimientos represivos del fin de semana. Ella es mi sobrina, Leila Edith Mora Martínez. Ya llamé para la isla, me confirmaron que sí, que gracias a Dios ella fue liberada. Ella se dice que estaba embarazada, no sabemos cuántos meses de gestación tenía ella, pero sí, ya por la gracia de Dios, está mejor dicho con los demás familiares, mi mamá, mi papá, eso se le agradece mucho. Y esperamos en Dios que así como liberaron a mi sobrina, que también los demás muchachos se han liberado porque ellos son muy inocentes de todo lo que se le puede acusar. Sin embargo, aún quedan seis personas más detenidas. La abogada Yonarqui Martínez explica que aún no hay acusación formal contra ellas. Estamos con los familiares tratando de ingresar alimentos ahorita y exigiendo que se respete la vida de cada uno de los detenidos que están dentro de estas instalaciones. Como ustedes pueden ver, las madres están muy cansadas, lo que han vivido no ha sido fácil. Justo Emilio Rodríguez López. ¿Cómo lo detienen a él? Cuéntenos. Bueno, él este, nos fuimos a ver pues la cosa allí, él estaba allí y se paró, pero en un momento miré que mi hermano no hizo nada. ¿Ves? Y por eso yo me extrañé cuando me dicen, porque yo estaba por otro lado, cuando me dicen, se llevaron a tu hermano. ¿Y por qué? Me dice, no sé, me dice una señora, porque él solo estaba parado con un palito así, me dice, chiquito. Entonces me dice, no sé, yo lo llevaba, se lo agarraron y se lo llevaron. Una actitud violenta de la policía. Sí, claro, lo llevaban a bolones y qué sabe, lo que ellos hacen. Soy la madre de Edwin Javier Mora, Cajina. Yo me di cuenta hasta que a él ya se lo habían llevado, lo llegaron a avisar como padre, pero no sé, solo me dicen pues que a ellos los agarraron violentamente. No sé más nada. Bueno, no sé. Yo estaba acostada, yo cuido a mi mamá. Solo llegaron unos familiares a avisarme que a mi hijo se lo habían traído para Moyogalpa. ¿Él dónde estaba? En Esquipula, en la cancha. Cancha, sí. ¿Eso fue la noche del domingo? Sí, sí. Mi mamá es Estela López, alemana. Ella fue detenida el día de ayer en la mañana en cuanto los antimotines llegaron a la comunidad de Esquipula. Pues a ella la lograron capturar simplemente porque estaba en el parque a la hora que los antimotines llegaron y pues no pudo correr como corrió la mayoría de los que estaban ahí en el parque. Él y ella y otro señor mayor de edad pues fueron los detenidos el día de ayer. Marcos Medina, Noticias 12.